Estamos aquí en el camerino En un evento muy especial Estamos con el grupo Aura Aquí el señor Arturo El señor Arturo Aura Negrete Es guitarrista, vocalista Y puede ser líder de la banda Director musical de este proyecto Niñez, no me completo Arturo Aura Negrete Soy de arriba, bravo, Tamaulipas ¿Y qué guitarrista fue quien te inspiró? Argelio Villasana, si un día me escucha Escucha esta grabación, Argelio Villasana Ok, pero ¿cómo empezó todo esto? ¿Quién fue el culpable? Ahí en la familia Mi mamá canta ranchero Mis hermanos cantan rock Mis tíos fueron troveros Estamos comentando, ¿no? Que Argelio Argelio Villasana fue el que me tocó la primera vez Y me impactó Después conocí la música de rock bien Y me seguí Ahora soy Sé valiente y esfuérzate a una Así se dice Gracias por ver el video Gracias por ver el video